Para la opinión pública, el señor gobernador de Antioquia se ha dedicado a chantajear la gente de aquí de Belén de Bajirá. Ahora ha salido con la recochita que se va a llevar el centro de salud, se va a llevar la policía nacional porque es de ellos, se va a llevar la luz, se va a llevar el agua, se va a llevar el alcantarillado. Entonces, que consiga una tractomula, recoja ese puco de tubos cagados y se los lleve de aquí. Que manda unos 2.000 costales para mandarle los escombros del centro de salud, porque él cree que aquí la gente ya no estamos dejando chantajear. Aquí hay personas inteligentes, no burros así como él, y sus secuaces que tiene aquí. Muchas gracias.